Una de las últimas noticias del mundo del automóvil es que Mercedes-Benz camiones y buses amplía su mercado exportando por primera vez chasis para buses OH1621-55 a México. Realmente una gran noticia porque esto es el primer paso para abrir nuevos mercados. Al respecto, hablamos con Sebastián Guisin, director de ventas y marketing de buses en la Argentina. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad y es un hito importante para nosotros que es la exportación de 11 chasis urbanos a México. Estos chasis se fabrican en nuestra planta de González Catán, son chasis que se desarrollan exclusivamente para el mercado argentino, con lo cual para nosotros es un doble orgullo, no solamente exportar sino que es un producto nacional. Sí, trabajamos con nuestros colegas en México definiendo un producto que sea apto para su mercado. Ellos encontraron en la paleta que tiene la corporación este producto argentino y obviamente en Argentina este producto está muy probado. Llevamos muchos años, una gran cantidad de vehículos andando en la calle y esa confianza es lo que llegó a ellos a elegirlo. Y esperamos que a futuro podamos ganar volumen y abramos otros mercados también regionales. Bueno, estos son unos chasis urbanos, para vehículos urbanos, son los que circulan en la ciudad de Buenos Aires, que cumplen con toda la reglamentación de la jurisdicción de CNRT, o sea, jurisdicción nacional. Es un chasis piso bajo, con motor trasero, caja automática, suspensión neumática, así que son Euro 5. De primera punta la tecnología, como siempre en Mercedes, y como decía, muy confiables porque llevan mucho tiempo trabajando en nuestro mercado. Tenemos un área que se dedica a trabajar en conjunto con los carroceros, que son las empresas que ponen la carrocería sobre estos chasis. Esa área de trabajo en Argentina trabaja con los carroceros locales y tiene todo el know-how sobre este chasis para poder transmitir a quien lo va a carrocer a futuro. El control de galea es fundamental para Mercedes-Benz. Ningún producto sale a la calle sin pasar por esos controles. De hecho, esos controles no solamente es el control final, sino que durante todo el proceso de producción va habiendo lo que llamamos Quality Gates, donde la unidad es controlada y se ve que estén todos los torques y todos los requisitos de calidad se cumplimenten como corresponden. Estos chasis tienen un manual de mantenimiento, como todos los chasis de Mercedes-Benz y como todos los camiones, que dependiendo el tipo de uso tienen ciertas condiciones donde se va a customizar, depende de quién lo use, y eso obviamente se comparte con el usuario final en México. Es muy importante para nosotros, después de 71 años de estar en Argentina fabricando chasis de colectivos, una oportunidad como esta para ingresar en nuevos mercados. La verdad que en Argentina Mercedes-Benz es muy exitoso en el mercado de buses. Ya llevamos 110.000 chasis fabricados en nuestra planta, así que bueno, este es un hito más en la empresa y esperemos seguir ganando mercados a futuro.